El hotel está situado en un barrio con mucho ambiente. Parece que esté algo alejado de toda la zona turística pero está a 4 minutos del metro, y la parada aunque cruza el centro, prácticamente. Wifi escaso. El personal nos comentó que se debe al cambio de fibra wifi. Signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación abierta. Simplemente la señal no llegaba. El minibar suena mucho. Nos despertó en mitad de la noche varias veces. Hotel pequeño muy bien ubicado. Las habitaciones son bastante pequeñas pero están excelentemente decoradas. Si van a pasar mucho tiempo en la habitación, quizás no sea el ideal, pero si la idea es salir a conocer París, este hotel es perfecto. Está en una ubicación ideal, con muy lindo frío. Quizás las habitaciones un poco más grandes, pero el edificio es antiguo así que difícil de lograr. Para nuestro objetivo fue perfecto. Me sorprendió la magnífica situación en un barrio de tiendas y restaurantes. Parada de metro en la esquina. Cama muy cómoda. La habitación no es tan grande pero para ser centro de París perfecta. El personal muy atento y habla en español. Me parece muy mal que no entre el desayuno en el precio, y que este suponga un incremento de 32 euros por día. Gracias por ver el video.